¿Qué onda eso? Existen ocasiones donde nuestros ojos logran captar imágenes que nos hacen reconocer erróneamente alguna forma u objeto. En su mayoría, generan un miedo enorme. Esto es mejor conocido con el nombre de Pareidolia. El día de hoy, serás testigo de una serie de fenómenos inquietantes. Desde entidades que se manifiestan en una casa, hasta el enervante caso que ocurre dentro de un hotel. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. El día de hoy, serás testigo de una casa, hasta el enervante caso. El día de hoy, serás testigo de una casa, hasta el enervante caso. Abrimos esta recopilación con el par de evidencias enviadas a mi correo, por parte de un hombre llamado Carlos. De acuerdo a su testimonio, él vive en Estados Unidos desde hace 18 años. Sin embargo, los últimos seis meses al instalarse en su nuevo hogar, él y su familia comenzaron a presenciar varios fenómenos paranormales. Con el objetivo de encontrar una respuesta a estos eventos, Carlos decide instalar unas cámaras y así es como logró captar lo siguiente. El día de hoy, serás testigo de una casa, hasta el enervante caso. En un principio, creían que los ruidos los provocaban sus gatos. Sin embargo, quedaron asombrados al ver estas imágenes. Lo que más causa escalofríos, es que los objetos que se mueven, en su mayoría son los juguetes de sus hijas. Sonido. Sonido. ¡Suscríbete! Carlos menciona que no sabe la historia de ese lugar, por lo que no existe una respuesta clara. Dime tú, ¿qué crees que esté pasando en su casa? Dime tú, ¿qué crees que esté pasando en su casa? Dime tú, ¿qué crees que esté pasando en su casa? Dime tú, ¿qué crees que esté pasando en su casa? Pues a pesar de la hora, aquello era más grande que una persona de tres o cuatro años de edad. Esto lo dejó sin palabras, pues aquella entidad permanecía inmóvil detrás de la puerta. Muchas veces, el alma de las personas sigue manifestándose, esto debido a que su espíritu no sabe que ya ha fallecido. Prueba de ello, es el siguiente video. Si bien, aquello podría tratarse de una persona real. Lo que genera duda, es la manera en que se materializa de un segundo a otro. Asimismo, la velocidad con la que pasa es muy rápida. Continuamos con unas grabaciones relacionadas a la pareidolia. Si aún no sabes lo que es, te lo explico brevemente. Se trata de un fenómeno psicológico, el cual consiste en reconocer patrones significativos, tales como caras o cuerpos en distintas superficies, ya sean objetos, materias u otros cuerpos. Muchas veces, lo que captamos nos hacen temblar del miedo, pues en su mayoría, logramos ver formas aterradoras y demoníacas. Claro ejemplo es el siguiente. Si bien, en un principio pareciera verse a una persona asomándose, al acercarse notamos que solo es una bolsa. Por otro lado, hay ocasiones en las que se forman de manera mucho más clara, incluso llegando a ver a la propia muerte. Muy atento. Muy atento. El ver como las huellas en su teléfono formaron una figura calavérica, dejó asombrado a todos. Algunos mencionan que podría tratarse de una señal, de que la muerte está cerca o en su defecto, de un trabajo de brujería. Por otro lado, en la siguiente grabación, se aprecia de manera más clara la figura de la muerte. Si bien, algunos comentan que se trata del tronco de un árbol, no cabe duda que la forma precisa de aquello, genera un enorme escalofrío. El último caso, de igual forma se relaciona a lo anterior, pero en esta ocasión, podría tratarse de algo más siniestro, pues lo que ocurre en una de las habitaciones de un hotel, ha dejado aterrados a varias personas. Irma me dijo que se veía una persona en la habitación 30, y le dije no, y me dice, está ocupada, le digo no, no la, se desocupó en la mañana, y no hay nadie, yo misma fui a ventilar esa habitación. Y ahorita que voy pasando por acá, me doy cuenta que si es cierto, se ve una, se ve como que alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué hay ahí, pero se supone que no hay nada, y sigue ahí viéndose. Presta atención a lo que logra verse al acercarse, pero aún más, a lo que ocurre al entrar. Aquí más cerquita, aquí más cerquita, sí miren, ahí se ve, se alcanza a ver una cara, unos ojos, vamos a ver, vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo qué se veía, aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz, y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña, aquí pues no se ve nada, y aquí está la tele, donde está, donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada, no entiendo qué, por qué está ahí. Aquel ruido deja con la duda de que solo se trate de una alucinación, pues bien podría haber alguna entidad acechando dentro de esa habitación. Dime, ¿te ha tocado ver alguna forma parecida a las anteriores? Házmelo saber en un comentario. Si el video te gustó, házmelo saber dejando tu me gusta y también suscribiéndote al canal, ya que de esta forma me ayudarías bastante para seguir trayendo más contenido como este. Por último, si tienes algún video, material o experiencia paranormal que te gustaría compartir con el público, no dudes en enviármelo al correo que estás viendo en pantalla, o a través de mis redes sociales que te dejo en la cajita de descripción de este video. Esto fue, Estación Paranormal. Hasta la próxima.